A las 10 de la noche, ¿quién la nación más? Los esperamos. Bueno, muy bien, y tenemos información de último momento. Como ustedes saben, siempre para esta hora tenemos la información que nos brinda el Ministerio de Salud. Bueno, tenemos 117 casos nuevos confirmados en la Argentina. Este es el dato del día de hoy. 117 casos nuevos es el día con mayor cantidad de casos. Sin lugar a duda, desde que comenzamos a dar este parte, tenemos que hablar de un total de 502 casos confirmados en la Argentina. Estos 117 nuevos casos son 30 de Provincia de Buenos Aires, 22 casos de Santa Fe, 21 casos en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 15 en Córdoba, 12 en El Chaco, 5 en Santa Cruz, 4 en San Luis, 3 en Entre Ríos, 1 en Tucumán, 1 en Mendoza, 1 en Neuquén y 1 en Tierra del Fuego. Son 117 casos, entonces, confirmados en el día de hoy. Tres de ellos corresponden a personas con antecedentes de viajes a zonas con transmisión comunitaria, mientras que 18 son contactos estrechos de casos confirmados. 96 se encuentran en investigación para determinar el antecedente epidemiológico. El total de casos confirmados en la Argentina, entonces, es de 502 casos, 8 de ellos fallecidos. Estos son datos que brindan las autoridades sanitarias de las provincias y que nuclea el Ministerio de Salud de la Nación. En el día de hoy se registraron dos personas fallecidas, un hombre de 81 años de la Ciudad de Buenos Aires, de un contacto estrecho, y el otro fallecido se trata de un hombre de 53 años, del Chaco, que no presentaba ningún antecedente. 502 casos, entonces, hasta el día de hoy en la Argentina. Bueno, muy bien. Vamos ahora a cambiar de tema. Siempre para esta hora es el día de mayor cantidad de casos, 117. Sí, con el tema del número de casos tenemos que tener en cuenta que ahora, como se descentralizó del Malbran los testeos, el gobierno espera que haya un salto en la cantidad de casos porque va a haber más centros que lo estén analizando. Con lo cual, y además, lo hablábamos también, ¿no? El tema de que estos datos son datos viejos por el tiempo que lleva, la idea es que tarde cada vez menos por los días que llevan, obtener los resultados de los exámenes. Con lo cual, digo, esto no significa que, porque ¿cuál es la primera lectura? Estamos haciendo cuarentena y resulta que los casos... Y no sirve, claro. Claro, digo, probablemente el virus se siga expandiendo, pero además tiene esta característica, ¿no? Que llegamos tarde con los números a lo que está pasando. Bueno, por eso es importante decir esto. Hoy lo dijo el propio presidente de la Nación, son por lo menos de 7 días anteriores a la fecha cuando se da el dato. Y es importante decir esto porque todavía no tenemos los datos para comprobar cuán efectiva es la cuarentena, más allá de que sabemos que realmente es efectiva, porque lo vemos en otros países, otros países ya reflejan que la cuarentena es lo único efectivo para bajar la cantidad de casos de coronavirus en cualquier país del mundo. Eso ya se ha demostrado. Así que por eso es importante decir esto. 117 casos en el día de hoy, pero estos números en realidad corresponden a por lo menos 7 días atrás. Por lo menos 7 días atrás. Bueno, vamos a cambiar de tema porque hoy la verdad que hubo muchísimos anuncios, declaraciones, el presidente de la Nación brindó una entrevista y allí mismo se refirió a esto que estamos viendo en pantalla, a los vuelos, a aquellos argentinos que están fuera de la Argentina y están intentando volver al país. Bueno, definitivamente el presidente dijo no hay manera de que vuelvan al país por ahora. Sí, se fue radicalizando en torno a este tema porque al principio era vamos a buscar a todos, después era bueno, vamos a ir manejándolo con un grifo a ver cómo van entrando y ahora ya es directamente no entran más. Esta es una decisión drástica, evidentemente tiene que ver con una emergencia absoluta. Consideran que esta es la forma de controlarlo porque sin ninguna duda es desde afuera, desde donde entra por lo menos hasta ahora el virus, más allá de los casos que ya empiezan a vislumbrarse, en donde no se conoce el antecedente epidemiológico, de dónde viene. Pero bueno, naturalmente tiene que ver con esto y la decisión anunciada hoy, hace un rato nada más, es terminante. No va a haber más repatriados. Ahora, lo que dijo sí el presidente es que instruyó al canciller, a Felipe Solá, para que sí se les dé algún tipo de ayuda, que se les dé plata. Sí, económica para los que están afuera y no tienen cómo solventarse porque hay gente que tenía previsto volver y que no cuenta con dinero para permanecer, sobre todo hay muchos países donde la moneda es muy cara y es muy difícil sostenerse en hoteles viviendo afuera. Este es un problema. Vamos a ver cómo se lleva la práctica, cómo hace Felipe Solá, el canciller, para efectivamente hacer llegar ese dinero. ¿Cómo se va a hacer? Todavía eso no se conoce, supongo que en los próximos días lo sabremos, pero hay una demanda muy fuerte de gente que quiere volver. Y otra de las cuestiones que aclaró también es que aquellos que sean mayores de 65 años, bueno, se va a hacer una excepción, se evaluará caso por caso para así traerlos al país. Vamos a escuchar lo que decía el presidente de la nación, Alberto Fernández. Nosotros por ahora hemos decidido no ingresar más gente, por lo tanto le he instruido hoy al canciller para que le ayude con recursos a los que están en el exterior hasta que podamos ordenar este tema. Con lo cual, en lo inmediato, salvo algún caso excepcional que lo justifique, van a tener que quedar esperando el momento del regreso. Por ahora, los regresos están suspendidos. Y la entrada por las fronteras también. Eso por la salud. Estamos tratando de reglamentar solamente el ingreso de los mayores de 65 años, porque esos son los que más riesgo tienen. El resto es que esperen un poco y ya los iremos a socorrer cuando el riesgo argentino sea manejable. Bueno, ya escuchábamos el anuncio del presidente de la nación. A ver, hay muchísimas opiniones con respecto a esto que plantea el presidente. ¿Por qué? Porque están aquellos enojados que dicen, bueno, los que se fueron durante la declaración de pandemia mundial, como había dicho el presidente en su momento, que se joroben, no hay que darles ninguna ayuda, ellos son adultos responsables. El primer enojado fue efectivamente Alberto Fernández, que dijo esto, ¿no? Dijo que no debían haberse ido en ese momento, evidentemente. Hay que ver con esa gente qué es lo que se hace. Si también se va a solventar los gastos de aquellos que se fueron cuando ya conocían la gravedad de la situación. Bueno, hoy no hizo una distinción con respecto a esto. No. Él dijo, tendrán que esperar, que se joroben, tendrán que esperar, pero en ningún momento les negó que vuelvan al país. También otro tema que para mí no es... Sí, bueno, en realidad que vuelvan, que vuelvan hoy sí, digo, que vuelvan habrá que ver cuándo, porque también el tema es cuánto van a durar estas medidas. Claro, bueno, ese es el gran tema. Si fuera como efectivamente se cree que es a hoy, lo que se conoce hoy, que es hasta después de Semana Santa, es una cosa. Pero si esto va a durar mucho tiempo y la idea es no entra nadie más, cuánto tiempo se va a solventar los gastos de una persona que está afuera. No creo que el presidente, con lo que dijo, por lo pronto de los que se fueron una vez que ya se conocía que esto se trataba de una pandemia, tenga intenciones de pagar la estadía en el exterior, en hoteles, de toda esa gente. La verdad es que también habrá que verlo seguramente con cada consulado. Es una idea... Y en cada uno de los casos, ¿no? Porque también muchos se preguntarán, ¿es justo solventarlos? ¿Es justo solventar a esta gente o no? Y por otro lado, uno también se pregunta, ¿cuánto tiempo se le puede negar a un argentino a ingresar a su país? ¿No? ¿Qué pasará también si el resto de los países deciden decir, bueno, no, yo tampoco quiero a estos argentinos acá, porque probablemente sean quienes dicen, vienen el coronavirus, yo los quiero fuera de mi país. ¿Qué pasa en ese caso? Es gente que además seguramente no tiene un seguro de salud en el exterior. No, claro, o esas asistencias al viajero. Claro, claro. O tendrán que pagarlo para extenderlo, hay que ver las condiciones en estas circunstancias. Bueno, no es un tema menor este que marcas, porque en el caso que alguno de estos argentinos contraiga coronavirus y tenga que ser atendido en el país en donde esté, si no tiene esa asistencia y no tiene el dinero tampoco, y después tiene realmente un problema de salud, o quien te dice algo aún peor, ¿quién se hace responsable de eso? ¿Se hace algo responsable del gobierno argentino? Es una decisión muy complicada, y evidentemente es una decisión muy complicada, por eso no se había tomado hasta este momento. Por eso, es muy, muy compleja. Bueno, yo creo que vamos a necesitar seguramente que aclaren la letra chica qué quiso decir con esto de no vamos a repatriar argentinos. Lo cierto es que días atrás hablábamos con un grupo de jóvenes que están varados en Cusco, en Perú, Federico está en línea en este momento, bueno, y queremos saber cómo tomó esta noticia del presidente, Federico, ¿cómo va? Buenas noches. Hola. ¿Nos escuchás? A ver si te podemos escuchar. ¿Se escucha? Se escucha, no, se escucha muy mal. Vamos a tratar de conectarte de nuevo, Federico. Ahí está, el grupo de jóvenes con el cual hablábamos días atrás, bueno, que están varados en Cusco, todavía ni siquiera pudieron llegar a Lima para finalmente llegar a Argentina, y hoy se encuentran con esta noticia. Vamos a resolver esta cuestión de audio, nos vamos a hacer una pequeña tanda en la Nación PM que ya está ahí, ya venimos.